Hola gente, hola gente, hola gente Ok, abajo la lluvia, medio llovinoso, medio llovinado medio con lluvia pero hoy, bueno, un te la dejo picando especial un te la dejo picando para el cumpleaños de Juan Juan Marilari, Juan Marilari, te hiciste grande cumpliste año, 6 de mayo bueno, si querés dejarle feliz cumpleaños sabés que haces, le pones like al video y le dejas un comentario jaja, te abroché vas a tener que poner like para dejarle dicho a Juan que le deseas un feliz cumpleaños mirá que viene el de Pepe la semana que viene y vas a tener que abrochar de nuevo dale, ponés, feliz cumpleaños Juan Lucho, todavía no viste feliz cumpleaños para Juan, si lo vas a poner, ponelo porque se va, este video se va, tenés que ponerle ya feliz cumpleaños Juan Marilari en los comentarios dale todavía no lo vi tenés que poner feliz cumpleaños Juan Marilari en los comentarios no te queda otra, hacelo ya che, la última, la lista de regalos la hizo en Best Buy a nombre de Pablo Marilari cualquier cosita, las cositas me llegan a mí a ver, dale, lo hacemos así feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Juan te deseo muy feliz cumple que tengas hoy y toda tu vida que sea maravilloso y la llegada de ese bebé también que sea maravilloso más que mando besos y gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Love you! ¡Suscríbete al canal!